¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una parte más del Let's Play Bioshock, bienvenidos a Raptor, bienvenidos a For Frolic y estamos dentro de la plaza Poseidón, es posible que se llamaba así. Lo dejé justamente aquí en esta puerta porque me pareció un sitio más que idóneo para dejarlo. Me están enfocando los puñeteros focos estos. Pero esta zona no me moló nada para entrar en ese momento. Y creo que fue un acento. Esta canción me gusta mucho, pero... ¡Lo mejor en el licor es vinos y cerveza! ¡Gracias! 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 ¡Es mejora de arma! ¡Es mejora de arma! Voy primero a mejorar el arma y después con la calma piratearé porque seguramente me viene una horda de... de... de tipas racos aquí a pegarme hostias ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! disparar más rápido con la escopeta tampoco es que quiera gastar mucha bala con la escopeta pero sí que un mejor retroceso me vendría ¡Hostia! Probabilidad de ruptura de ballesta Vale Ah vale Y por eso podemos volver a coger los virotes Porque No se rompen O sea puedes hacer que no se rompan Pero Lo siento chavules Vamos a por el retroceso Y ahora que ya nos van a pegar el sustaco Porque lo tengo detrás El cabrón seguro Pues Vamos a La puedo comprar Por 90 dólares Se hace puta coña ¿Verdad? Necesito Uno recto Así de recto Vale Nos hemos salvado por la mínima Vamos Por la mínima Quiero pillar lo de dentro Sin pegarme un susto con lo que tenga detrás Y la tiradora automática La tendría que haber gastado Soy idiota Ey Te pillé Hija de puta What the fuck Te la has jugado Sí, sí Sí, sí Y salamajala Madre mía ¿Qué te esperabas? Menos mal que lo he visto Porque si no hubiera habido un bote O sea menos mal que he puesto el cursor encima suyo Buah Ahora la que va a haber aquí La que va a haber aquí Va a ser interesante Porque todos se van a despertar Y todo por una mierda De mejora Vamos a ver La mejora De la reina Mora La mejora de la reina Mora No es tan, tío No te voy a usar ¿Para qué? Para que me toque Es más las Pelotas Hijo de puta Mirad por ahí debe estar Qué guapa Está la La Thompson ahora, eh Pero bueno Yo soy más de Del estilo antiguo Sin modificaciones Ni pollas Como un inhibidor o algo Hay aquí, tío Hola Que no soy Andrew Ryan Hija de puta Pero si quieres voy, eh ¿Puedo ir? No No vamos a ir Aquí podemos cambiar Y aquí podemos inventar ¿Qué es eso? Delito de pirata Dos Por uno O sea, podemos hacer No me mola eso De que me cure Cuando pirateo ¿Para qué? No es una tontería Pero Muy enorme Muy enorme Vamos a robar Un poco aquí Vale Ese cuadro Poseidón Vodka Chevinsky Hostia, me quita, eh Ven, tío ¿Y esto? ¿Eh? ¿Es Buenaventura? Es nuestro amigo Buenaventura Dos dólares Claro que los voy a gastar ¿Te crees que vas a salir de aquí? Evidentemente Voy a gastar dos dólares más Para escuchar Qué coño me dices Hijo de puta ¿Te has tragado mis dos dólares? Cabrón Seguro que sirve para algo, tío Adivino No me gustaría estar en tu pellejo Joder A mí tampoco me gustaría estar gastando los dólares Contigo Hijo de puta Vamos a piratearlo Y vamos a comprar cosas Debe ser más barato Quiero suponer, ¿no? Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Otra vez esto Otra vez esto ¿Cuántos botiquines tengo? Cuatro No me llega Dos botiquines Me parece que me sale más barato Pirateando No lo sé Yo lo pirateado Y voy a tomar Verdaderamente No sé qué hago aquí Si queréis que os diga la verdad Pero ya que estoy Oh, cerveza Cerveza, bien amigo Ya que estoy me la bebo Porque con ese EVE no puedo hacer nada Ya por ir borracho No Ahí he visto algo Película Papelera Whisky, no Bueno, ahora Sí, ¿no? Aquí estamos No iremos muy borrachos Con un buen Lingotazo de whisky Y aquí podemos sacar Lo de las cámaras Oh, Jesus Hey Fuck Se nota, se nota Aquí arriba hay Una puta cámara No, si de hecho es donde hemos entrado ¿No? O es una salida Que es exactamente igual que la entrada Es una salida igual que la entrada ¿Verdad? El atrio Esto es por arriba, ¿no? No sé qué hemos hecho Una máquina Traca perras Y dólares Tío Recordatorio de Raptor Todo lo que tenemos esta casa es que parada Y la tentación de infelir Que algo está ahí dentro Vale, pues está aquí dentro entonces En Raptor Records Vamos a visitar A nuestro querido Amigo Voy a meter un virote Entre ceja y ceja Ese se lo merece Mozo de cuadra Vamos allá Escucharlo Coen no es un músico Es el mozo de cuadra de Ryan Las corruptas políticas de Ryan Se van cagando por todas partes Y Coen se apresta a limpiarlo todo Va limpiando la mierda Aunque no hay que usar una pala Como se vea con una mula de verdad Coen lo arregla con una melodía pegadiza Y un juego de palabras ingenioso Pero por muy bien que suene No hay nada que pueda hacer realmente Con el olor Me cago en la puta ¿Eres el mensajero de Coen? Tengo algo para ese Tengo un rato con mis mascotas, cariño No le he podido dar ¿La palm? ¿Mascotas? Hijo de puta ¿Satánico, cabrón? Me van a llegar igual Sí que es verdad Están un poco como una puta cabra Pero tú también Es que todos están como putas cabras Quiero el maldito botiquín ¿Sabes? Buen botiquín ¿Por qué no despide la araña? Es que no sé qué coño hace eso Yo veo a mí que me da vida O EVE o algo Pero no me he dado cuenta todavía Hola Voy a la guarida de esta gente, ¿no? Botiquín Botiquín Cuando me dan mucho Botiquín Me da miedo Quiero ver si me he dejado algo Básicamente Más botiquín ¿Ves? Así que me dejaba algo Y aquí Ataques epilépticos Gratis Hombre Son gratis Van bien, ¿no? Todo lo gratis Es bien Todavía los he de matar Lo he de matar Toma, gatitos En la cara De nuevo, de nuevo ¿Te he cortado el qué? Lo tendrás nabo Entonces no me interesas ¿Qué coño eres? ¿Qué coño es esa cosa? Quiero Espérate Porque quiero Hacerle la foto Vale Nos ha sacado la foto Perfecto Vandalismo es un crimen Oh, fuck you Los vandalos son parásitos El vandalismo es un crimen Los vandalos son parásitos Esta no está libre Al menos tenemos cubierta Esa parte de ahí, ¿no? Ahora ya no Joder Pesada De las pelotas Pesada Hija de puta A ver si se para ya Esto Ya está Ya no me tengo que cargar Al dron Porque ya no me sigue Aquí mucha traga perra Y poca chicha, ¿no? Mucha traga perra Y poca chicha Ahí está Voy a ir fuera Ay, la mano No veas ¿Y dónde está mi amigo? Ey, ahí estás, colega Te vas a comer Tu propia mierda Y ha resucitado, tío Se ha curado Joder puta ¿Me llamas? Ya verás Qué mate Una perra Es idiota, tío Bueno, no es idiota Es bastante listo Míralo Ven aquí, pedazo de puto Le tiro hasta Hasta la mierda del suelo Tíralo, tíralo Hijo de puta Puedo controlarme Claro que sí Por culo, coño ¿Dónde coño se pone este, tío? El otro con upa a la rodilla La pesada de las pelotas Que si no fuera por el Big Daddy Si no fuera por el puto Big Daddy, tío Lo fácil que hubiera sido Qué fácil que hubiera sido, coño Míralo No por culo, cojones Granadas teledirigidas A este le vamos a hacer un primer plano Así que parece un simio Le llevamos 20 minutos Para matar a este cabronazo No, me has de pintar un ángel Me has de pintar a mí Soy un ángel Vamos a poner la foto Y nos faltará una, ¿verdad? Voy a meterme en la vitacámara Porque es que no me fío No sé en cuál estoy Ahora meteremos la foto Y habrá un montón de peña, ¿no? Un montón de peine Ahí toda la cara Es bien Tres de cuatro Llevamos Las pequeñas polillas no vuelan Cojones Se ha quedado Un poco que hago el mando, tío No puedo bajar No puedo girar tampoco Madre mía Ay, la mao Vamos a tener que sacar Lo de usar mando Vale Ok Lo entiendo Lo entiendo Pero no lo comprendo Así que Vale Oh, Dios Qué culo Cómo coño era esto Cómo era Cotiquín F Cago la puta A la putada Me han hecho Coño, coja el puto botiquín Malditos sean todos Y que suena todo el rato Ya Me ha pegado bastante susto, eh Estoy completamente Vamos Es que me han jodido vivo, eh La vida Me han jodido la vida Pero A ritmos Con esto Con esto Os voy a matar Hijos de puta No Puto Con el culo Coño Vale Estos no van a parar de aparecer Por eso me han dicho Que huele, ¿no? Cago en San Satanás San Satanás Están aquí arriba, tío Es lo que se oye Qué asco Dice Hijos de puta Y Y Gracias por ver el video. ¡Qué asco, tío! ¡Qué culo, coño! ¡Me cago en la puta! Ya te puedes pudrir en el infierno, cabrón. Querías matar vilmente. ¿Y dónde estará este? En la zona XXX, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. A dicha zona. ¿Estaba aquí, juraría? Que ya estuvimos, pero vaya que... Ah, vale, sí, pero tenemos que entrar en la zona de las putas, ¿no? Nos llamo putas porque lo son. Porque no es por necesidad, eso es por puderío. Vale. Creía que debías ayudado del pobre Jasmin. Pero me alegro mucho de que no seas. Lo siento, señor Ryan. No lo sabía. No sabía que Putin tenía algo que ver con ello. Por favor, no, 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 no. Y se la folló. O la mató. Creo que se la folló. Que no voy... Es que no voy a chillar por una puta abuela, tío. Es que... Se... Se empeñan y no. Hostia. Embarazado. Vamos a... Piratear con la V. Mira, mira. Ay, 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 ay. Que lo pirateo. Vale. Beber, nope. Registrar caja fuerte. Pues dólares. Botiquines y... Y perfume. Que me lo voy a beber. No. O sea, que me podía beber el perfume. Lo último tendría que pillar el... La cosa esa, ¿no? Ginebra de calidad. Y ahora embarazado. Voy a pillar los dólares. Y aquí abajo no hay nada. ¿En serio? Pues no hay nada. Qué... Qué chasco, ¿no? Cómo la dejó, eh, Fontaine. Madre mía. Ey. ¿Qué sucedió? Voy a oírlo. Esa siniestra doctora Tenenbaum me prometió que no sería un embarazo real. Me extraería en el óvulo una vez que el señor Ryan y yo hubiéramos... Necesitaba tanto el dinero. Un servicio por aquí. Pero... Sé que el señor Ryan lo descubrirá. ¿Y se hagan? Sabrá que me estaba teniendo cuidado. Sabrá que vendí él. El señor Ryan se va a enfadar tanto conmigo. No está borracho, que va. Tíralo, tíralo, tíralo de nuevo. No vayas donde el Big Daddy, por favor. No vayas. Me lo va a tirar a la cara. ¡Oh, te saqué el gorro! ¿Dónde me lleva, tío? Mariconazo este. ¿Dónde vas, idiota? ¡Qué asco! ¡Qué asco das, hijo de perra! ¿Dónde coño ha ido, tío? ¡Toma, cabronazo! ¡Y encima no lo puedo paralizar! ¡Qué asco de bicho, tío! ¡Toma, en toda la espalda! ¡Y no le saco casi nada, tío! ¡Madre! ¡Señor P! ¡Señor P, Perman! ¡Toma! ¡En plena espalda! ¡Hijo de puta! ¡Vamos por culo, coño! ¡Ah, bueno, están Dios! ¡Héctor Rodríguez, tío! ¡Mira lo que feo! ¡Qué feo es, tío! Bueno A lo que vamos ¡Ey! ¿Cómo coño será el zoom con esto? Bueno Así yo creo que es bien ¡Qué horrible, tío! ¿Usa cualquier tecla? Pues cualquier tecla que he usado Héctor Rodríguez Rodríguez de la fuente ¡Qué asco de bicharraco, eh! No anda nadie Que me piro Que no quiero saber nada de ti Hija de puta A ver, ya llegaremos a la media hora de vídeo Lo dejaremos sin poner la foto Porque me da a mí algo que Que la foto va a desencadenar una buena Una, pero muy buena Así que nada, gente Espero que hayáis disfrutado de este episodio Igual que yo Haciéndolo Aunque el tema este del mando no me ha molado mucho Porque el cambio ha sido Estoy desconectado, vamos Del teclado y ratón en este juego ahora mismo Mira que lo empecé así, pero Me acostumbro al mando y Y no hay quien me separe de él Así que nada, gente Muchísimas gracias por haberlo visto Si os ha gustado podéis dejar un like Si os ha disgustado Le dejáis un dislike Y bueno, os podéis suscribir Que es gratis Dejar algún comentario Que siempre va muy, muy bien Me alegra muchísimo Y nada, ya nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Adiós!